y estás otra vez en un partido así, ¿qué se siente luego de la victoria? Wow, es algo que nos enorgullece y le damos la gloria a Dios por este juego y por todo lo que me ha hecho pasar aquí en este gran club y en esta pelota tan hermosa y tan buena como la es Dominicana y pues nos agradecemos con Dios por este triunfo y este paso a la final Un partido más difícil no podía ser, dos noches se necesitaron ¿Con qué mentalidad ustedes venían? ¿De que fuera así en el primer episodio? Sí, queríamos que fuera así, teníamos fe de que Dios no podía dar la victoria y pues esperábamos que sea en el primer episodio, tenía la batería de nosotros primero, segundo y tercero y podíamos tener un buen chance de ganar así que creímos en eso y que en cualquier momento, aunque no hubiera pasado así en cualquier momento yo no iba a dar la victoria Nunca has tenido restricción este año en Grandes Ligas, en media temporada 3.30 ¿Estás aquí dándolo todo para la final igual? Sí, para la final igual, todo me he comprometido de corazón con este gran club que me ha apoyado, me ha brindado su puerta, me ha abierto su puerta y su cariño esta gran fanaticada y pienso de que como jugador hay que entregarle todo a todas las puertas que Dios nos abre, entregar todo a nuestro corazón y pues esta gran fanaticada pues entregar nuestro corazón en el terreno Yo me imagino que tú, como el niño, son de los principales fanáticos del L6 yo supongo que tú también te has convertido, no solo el chiquito Sí, estas cinco letras pesan y nos orgullece y pues esa gran fanaticada que nos inspira y nos da mucha energía para salir todos los días al terreno de juego con nuestro corazón y pues primero esto se lo dedicamos a Dios, este triunfo y a todas las fanaticadas para que disfruten Sí, a mí me quedan dedicados a ese chiquitín, que lo vi dando gritos el otro día porque le pusiste una chaqueta del L6 Sí, sí, él siempre preguntando que dónde estaba su uniforme y pues Dios se lo regaló Dios se lo regaló y pues muy contento se puso acá hasta lloró